En la plaza Carlos Springer se está realizando una actividad muy importante, muy bonita, pensada también en la familia. Este día domingo, donde gran cantidad de público se ha acercado hasta la plaza Carlos Springer, en el centro de la ciudad de Frutillar, esta primera Expo Bomberos 2022, que está enfocada en el marco del aniversario número 109 del Cuerpo de Bomberos de Frutillar, que fue fundado un 13 de agosto del año 1913. Es una actividad que convoca el Cuerpo de Bomberos de Frutillar y donde también diversas compañías de la zona han venido a participar. También están empresas que trabajan en paralelo y en conjunto con bomberos de Chile. Ya, en estos momentos vamos a relatar, se está haciendo un ejercicio, un simulacro, con esta máquina, la Séptima Compañía de Bomberos de Puerto Montt, donde está haciendo un simulacro de rescate de una persona, donde una voluntaria es la paciente que ha sido inmovilizada, colocada en una camilla para poder trasladarla. Se ha puesto aquí en este camión grúa, dato técnico, lo desconozco, vamos a consultar después, y este paciente va a ser trasladado seguramente a altura para ver cómo funciona esto. Vemos mucha gente aquí mirando este ejercicio interesante, novedoso también para Frutillar y que se está haciendo el trabajo de rescate. ¿Tu nombre? Gonzalo Álvarez. Gonzalo, para que nos explique un poquito lo que ha pasado. Sí, miren, en estos momentos nosotros estamos haciendo un ejercicio de demostración en la comunidad en el vehículo M7 de la Séptima Compañía de Puerto Montt. Ahora estamos haciendo un ejercicio de rescate de una paciente inmovilizada. Tenemos en la mecánica una de las características que tiene el uso de camillas. Así que podemos tener los mismos 42 metros que tiene de extensión, nosotros podemos hacer rescate en altura hasta 42 metros de personas en camillas. Perfecto. Eso es lo que vamos ahora a ver, cómo la persona está asegurada, porque es una camilla que tiene varias características especiales. Sí, tiene dos seguros, o sea, cuatro seguros, dos internos y dos externos. Y aparte que la camilla cuenta con una sujeción hacia el canastillo. O sea, la persona 100% segura también. 100% segura, claro. Esa es la garantía también, garantizarle un rescate seguro. Claro que sí. Bueno, ahí estamos viendo el ejercicio que se está realizando. Vamos a tratar de enfocar también lo que va sucediendo hacia la altura. Yo tuve la oportunidad de subirme aquí también a esto, con 40 y tantos metros que realmente es una vista espectacular. En una emergencia, ciertas máquinas están cumpliendo su rol. Y podemos ver ahí, cierto, la expectación de la gente. Puede ver cómo se va estirando esta escalera mecánica, que va levantando también a este paciente, que se supone que está siendo rescatada. Vamos a seguir las alternativas de este proceso. Ahí vemos a la altura la camilla. Los voluntarios que se ven ahí arriba, es una tremenda distancia, la que se puede apreciar. Vamos a hacer un zoom para dimensionar el trabajo que están realizando bomberos. 40 metros más o menos es lo que nosotros subimos también. Hace algunos minutos tuvimos la experiencia de estar arriba. Y la verdad es que es impresionante. Ahí está en este momento descendiendo el canastillo con el paciente, o la paciente en este caso, para ser rescatada en este simulacro, en este ejercicio que se está realizando. Parte también de las actividades en este ejercicio que se realiza en esta Expo Bomberos, la primera versión de la Expo Bomberos de acá, de Frutillar, donde también la novedad, por ejemplo, este carro que ha venido desde Puerto Montt, la sexta compañía de Puerto Montt, que ha también colaborado y participado también en este ejercicio. La novedad de la gente que ha venido también a este lugar a ver cómo se realiza este ejercicio. También los niños, las familias que han estado también participando en esta actividad el día de hoy. Y así podemos ver también cómo ya está descendiendo este canastillo que trae la paciente que ha sido rescatada en este ejercicio que se está realizando el día de hoy, aquí en Frutillar, en la Plaza Carlos Springer, donde muchas personas han llegado a conocer el trabajo también de los bomberos de nuestra comuna. Vamos a seguir las alternativas, porque acaba de llegar acá el canastillo, ¿cierto? Y ahora van a sacar la paciente que viene en la camilla, un carro equipado completamente con todos los elementos de seguridad, para que tanto los rescatistas como también el paciente estén de manera segura. Viene bastante asegurado, es una camilla que va adosada al canastillo y que permite poder rescatar en altura o trasladar en altura a alguna persona que así lo requiera. Son parte de las demostraciones y ejercicios que se están realizando a esta hora aquí en la Plaza Carlos Springer y que permiten también que la comunidad pueda conocer cómo se hace y cómo se trabaja en rescate de pacientes en altura con esta maravilla de carro que ha realizado este ejercicio aquí en Frutillar. Ahí está, ¿cierto?, bajando ya la paciente desde el canastillo y ya llega a tierra y, bueno, se puede ya recibir, se supone, los primeros auxilios, la primera atención. Ese es el ejercicio que se ha querido demostrar a esta hora, según nos indicaba, ¿cierto? Y la gente aplaude, ¿cierto?, el trabajo de bomberos también ahí, la valentía también de la voluntaria, ¿cierto?, de subirse a 40 metros de altura. Así que muy bonito el ejercicio que nos ha tocado vivir y presenciar aquí en esta expo bomberos frutillar aquí en la Plaza Carlos Springer. ¡Gracias!